¡Pero no! 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 Y ahora, recibamos con un fuerte aplauso, este fuje de Bernidor, tres veces campeón de España, campeón del mundo hispano y campeón de la Unión Europea, el tigre de perdidos, Roberto Salmón. La Unión Europea, el tigre de perdidos, Roberto Salmón. La Unión Europea, el tigre de perdidos, y cuatro combates nulos, el actual campeón de Bélgica, con Mekic, Bandekeha. Y el rincón azul, el creciente al equipo de Maravilla Box. Auxiliado en la esquina por Jesús Labrador y ayudado por Cento Martínez, con un récord profesional de 30 combates, 19 victorias, 11 días por cao, 7 derrotas y 3 combates nulos. Este puja en el día de cante, tres veces campeón de España, campeón del mundo hispano y campeón de la Unión Europea, el tigre de perdidos, La Unión Europea, el tigre de perdidos, y a UR, el tigre de perdidos, el tigre de perdidos, de sanitario, y a UR, el tigre de perdidos, y a UR! ¡Suscríbete al canal!